Autoservicios La Quinta da a conocer el segundo madrugón del año 2024 que irá hasta este lunes 3 de junio. Toda la tienda tendrá el 10% de descuento. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicios La Quinta. Queremos invitarlos a nuestro gran evento, el madrugón. Sí, señores, nuestro segundo madrugón del año que inicia este jueves 30 de mayo hasta el lunes 3 de junio. Tendremos algo espectacular, 5 días de madrugón donde encontrarás toda la tienda con el 10% de descuento y artículos seleccionados con el 20, 30, 40 hasta un 50%. Tenga en cuenta que habrá descuentos especiales en productos seleccionados. Toda la tienda estará disponible para que las comunidades de Barranca Bermeja, Bucaramanga y Aguachica adquieran sus productos favoritos en las diferentes sedes. Los esperamos para que visiten todas nuestras tiendas, Aguachica, Bucaramanga, Parque Infantil y Torcoroma del 30 de mayo al 3 de junio, 5 días de madrugón. Los esperamos. Desde Autoservicios La Quinta esperan que la comunidad aproveche estos descuentos y abastezcan sus canastos familiares con los mejores productos a precios excelentes. Tendremos. Tendremos.